Bueno jóvenes, ¿qué tal? Buenos días con todos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro curso de Historia del Perú y en esta oportunidad vamos a estudiar el tema correspondiente al gobierno de Nicolás de Piérola de 1895 a 1899. Recordemos que todas estas clases, todos estos temas pertenecen a la posguerra del Pacífico, es decir, lo que ocurrió después de la guerra del Pacífico. Recordemos que después de la guerra del Pacífico el Perú quedó en una crisis absoluta. Si antes de la guerra con Chile el Perú ya se encontraba en una gran crisis, después de la guerra se encontraba en una crisis mucho más aguda. Y después de la guerra comienza una nueva etapa en la historia del Perú, que es el segundo militarismo. La segunda época en la historia donde van a gobernar los militares en el Perú. Recordemos que a través de toda la historia republicana en el Perú hemos alternado siempre el poder. Han habido épocas donde han gobernado los militares y luego hay épocas donde gobernan los civiles. Recordamos esa época que nos gobiernan los militares que lucharon en la guerra del Pacífico, como Miguel Iglesias, como después Andrés Abrilno Cáceres. Con Cáceres volvemos a la senda del crecimiento, a cooperarnos un poco, sobre todo después de la firma del contrato Grace, que fue perjudicial para la soberanía nacional, pero de alguna u otra manera sirvió y ayudó para que el Perú se reengachara en el comercio mundial, en el sistema de créditos mundiales. El Perú volvió a ser un país donde se le podía prestar dinero para recuperarse de esta crisis. En el año 1894 al 95 ocurre una guerra civil, ¿de acuerdo? Muy importante, entre dos partidos políticos, entre el partido constitucional de Cáceres y el partido demócrata de Nicolás de Pérola. Ambos partidos se enfrentan y se van a convocar a elecciones, donde va a vencer, pues, el presidente Nicolás de Pérola, que va a gobernar en su segundo periodo. Ya había gobernado antes, ¿no? En el gobierno, en el, en, durante la guerra del Pacífico. Ahora, ¿se acuerdan que cuando les hablábamos de la guerra del Pacífico, hablamos de también del corto gobierno que tuvo Pérola, ¿de acuerdo? Y hablábamos de que Pérola, pues, tuvo un mal gobierno en la guerra, porque no actuó como un líder que se necesitaba en ese momento y no pudo solucionar los problemas más importantes del país en la guerra, ¿no? Y muchas veces tuvo episodios muy recordados, como lo que les comentaba, ¿se acuerdan cuando Cáceres le pedía apoyo para que le dé permiso para invadir a Lima y tratar de vencer a los chilenos en Lima? Y él dijo que no porque estaban en tregua, ¿no? Entonces, estas cosas son las que, las que más o menos nos quedan un poco del primer gobierno de Pérola. Pero, lo cierto, es que en su segundo gobierno, que es este que vamos a ver aquí, Pérola va a borrar todo lo que hizo antes, porque va a tener un gobierno muy exitoso, que va a recuperar al Perú de su gran momento de crisis y lo va a devolver a una estabilidad muy importante. Así que el primer gobierno de Pérola es, eh, no terrible, pero sí tiene episodios muy, muy malos. En cambio, en el segundo periodo sí va a ser uno de los mejores periodos que va a tener, pues, la historia del Perú en este periodo, en este momento, ¿no? En este siglo. Y algo muy importante, con el gobierno de Pérola se inicia también una nueva época en la historia del Perú, que se llama la República Aristocrática. Después de Pérola comienza una nueva época en la historia del Perú, que se conoce como la República Aristocrática, donde van a gobernar puros presidentes que son aristócratas, que tienen poder económico y poder político, y que van a llevar al Perú y van a cambiar la economía peruana. Va a ser una economía de agroexportación. Pero sí lo vamos a ver la próxima semana. Empecemos con Pérola. Pérola, pues, llega al Perú mediante elecciones, ¿no? En el año 1895, y se va a quedar, pues, su gobierno constitucional, que va a ser un gobierno muy estable, que va a llevar al Perú a una, a un periodo un poco más estable. ¿Qué es lo que le ayuda, qué es lo que le favorece a Nicolás de Pérola? Porque él tiene mucha suerte. Ya habíamos perdido, pues, recursos importantes como el guano y el salitre. Y en esta época, donde está Pérola, ya esos recursos también ya habían pasado, pues, ya habían pasado a la historia, ya no eran recursos tan requeridos por el mercado mundial. Ahora el mercado mundial requería otros recursos, ¿cómo cuáles? Como el caucho, que abundaba en la selva amazónica. Entonces, se va a poner un interés muy importante en la selva amazónica por la exportación de caucho. Y eso ya se los había comentado ante jóvenes. Felizmente, el Perú siempre nos ha salvado de momentos muy difíciles. Como siempre les decía, el Perú es demasiado generoso con nosotros, los peruanos. Cada vez que hay una crisis, siempre viene algo para salvarnos. Algo el Perú nos ofrece para salvarnos. Aquí nos quedamos, en esta época de Perú, nos quedamos sin guano y sin salitre. Y luego hay un boom mundial por el caucho y el Perú tiene unas selvas inmensas donde hay muchísimo caucho. Y cada vez que hay una crisis, siempre Perú tiene un recurso para solventar esa crisis. Y en este caso va a ser así. El Perú dice, pucha, perdimos el caucho, perdimos nuestro principal recurso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y aparece en la selva amazónica el recurso del caucho. ¿Para qué se necesitaba el caucho en esta época? En esta época allí se empieza a exportar, a inventar y exportar en el mundo los primeros automóviles. Y muchas partes del automóvil se fabrican con caucho. Por ejemplo, como las llantas y muchos repuestos. Entonces, para la industria automovilística, que estaba en auge en esta época, empiezan a solicitar caucho. Y el Perú tiene caucho para regalar. Entonces, la economía se levanta por la exportación de caucho. Los hechos más importantes del periodo de Pérola, que es un periodo, vamos a decirlo, muy exitoso. Primero, se crea la Sociedad de Recaudación de Impuestos, lo que ahora es la SUNAT. ¿Qué cosa es la SUNAT, jóvenes? La SUNAT es una institución que se dedica a recaudar impuestos del Perú, de empresas y de personas. Y en esta época, Pérola va a crear un instituto que va a ser el antecedente de la SUNAT, que va a ser la Sociedad de Recaudación de Impuestos. Esta empresa, esta institución, se va a encargar de recaudar los impuestos de las empresas y de las personas en todo el país, para que el Estado tenga más ingresos. Se crea el Estanco de la Sal, se crea el Ministerio de Fomento. ¿Qué cosa es el Ministerio de Fomento? Es como el Ministerio del Trabajo, ¿no? Él fomenta la inversión y fomenta el trabajo. Se adopta el Patrón de Oro, que va a ser una nueva moneda, que va a suplantar a la Libra, que era una moneda que se usaba en el Perú. Se crean muchos bancos, ¿no? Como el Banco de Londres y la Compañía de Seguros RIMAC, ¿de acuerdo? Que hasta el hielo, pues, funciona, ¿no? La compañía de Seguros RIMAC, ¿no? Que se fundó en época de Pierro. Se crea, pues, el Código de Servicio Militar Obligatorio, ¿no? Que fue un código, que fue una ley que por mucho tiempo, pues, se mantuvo en pie, ¿no? Muchas personas en el Perú asistieron al Servicio Militar Obligatorio, que era, pues, una ley muy importante y muy difundida por esta época, ¿no? Se va a mantener este servicio por décadas, ¿no? Y mucha gente cuando acaba el colegio, con esa época a veces ni terminaba el colegio, iba a empezar al Servicio Militar, que es una especie de fomentar la colaboración con la economía peruana, con la colaboración con las Fuerzas Armadas. Se trasladó a la capital del Perú, de... Perdón, se trasladó de la capital de Loreto a Iquitos, porque Iquitos era un puerto fluvial muy importante, puerto fluvial, es decir, un puerto en un río, ¿no? Muy importante para el comercio del caucho, ¿no? Por eso que ahí en Iquitos, pues, era la principal ciudad, el puerto para la exportación y la exportación y la llegada de barcos, lo que llevaba muchas veces caucho. En el aspecto interno siempre vamos a encontrar muchos movimientos sociales. Y jóvenes, en toda la historia del Perú, en toda la historia republicana del Perú, no ha habido ni un solo gobierno, ni uno solo, que no haya tenido problemas sociales. Todos los gobiernos del Perú siempre se han enfrentado a huelgas, a paros, a marchas, hasta rebeliones. Siempre en cada gobierno hay, cada presidente se ha enfrentado a un problema social. Siempre, sin excepción. Y en el caso de Biola también, los hubo. ¿Qué tipo de problemas sociales hubo? El movimiento de Iquitos, que buscaba que Loreto se convirtiera en un estado federal. Fue un movimiento un poco extraño, ¿no? Que buscaba la independencia, no la independencia, sino la conformación de un estado independiente, en Loreto, para tratar de autogestionarse. Sobre todo porque en esa época estaba creciendo mucho económicamente esta región, ¿no? Finalmente no va a prosperar. Luego también, se... se hacen, pues, y se... se dan muchas huelgas, ¿no? Como las huelgas de evitarte, que son huelgas de trabajadores textiles, ¿no? Que van a tratar de luchar por... a tener un mayor reconocimiento y más derechos, ¿no? En esta época los obreros, que recién están empezando a aparecer en Lima y en algunas ciudades, no tienen ningún derecho. Acá los obreros trabajan, pues, horas de horas. Trabajan hasta 16 horas diarias y no tienen, pues, ningún tipo de reconocimiento, ¿no? Recordemos que en este gobierno todavía no existe la ley de las ocho horas. Finalmente, como a manera de resumen, podemos decir que lo más importante del segundo gobierno de Piérola es la exportación de caucho, ¿de acuerdo? Que eso va a tratar de estabilizar un poco la economía peruana. Y va a dar el... el pitazo inicial para que el Perú se cometa en un país agroexportador. A partir de este momento de Piérola, muchos enclaves en el Perú van a ser exportadores. ¿Qué cosa es un enclave? Un lugar específico del Perú que solamente va a servir para la exportación. Va a haber muchos enclaves en la costa norte que se va a exportar, por ejemplo, el algodón que se exporta al mundo para hacer textiles, ¿no? El caucho en la selva. En el sur va a haber enclaves mineros que se van a exportar, pues, este... acero, ¿no? Y también en el norte del Perú va a haber petróleo que se va a exportar. Entonces van a haber algunos puntitos en el Perú de algunos enclaves que solamente van a servir para la exportación. Esa forma de hacer economía, esa nueva forma económica va a ser la que va a imperar durante la época de la República Aristocrática, ¿no? Que va a durar casi 20 años ese periodo en el Perú, ¿no? Que va a ser un periodo de mucho crecimiento económico, pero también de muchas injusticias a nivel social. Entonces, después de Piérola, la economía va a crecer mucho, pero los problemas sociales se van a mantener y van a crecer. Esa siempre es una constancia también en la historia del Perú republicano, que a veces la economía es estable, pero los problemas sociales se dejan un poco, pues, atrás, ¿no? ¿Qué pasará después? Lo vamos a ver la próxima semana cuando nos toque hablar de nuestros siguientes temas, ¿no? Acerca de la República Aristocrática. Bueno, jóvenes, eso fue todo por ahora. Nos veremos en la siguiente oportunidad y conmigo sería hasta la próxima semana. Hasta luego.